Vale, estamos de vuelta Buah, esto para subirlo a Youtube voy a tener que descargarme los torbillos, juntarlos Va a tardar la vida, pero bueno, da igual Lo tendré que hacer Parece ser que los frames no se caen tanto No he tocado nada, he cerrado lo B, se lo he vuelto a abrir y ya está No, han vuelto a caerse Me cago en mi cabeza En serio, tío O sea, de verdad, de verdad me voy a caer De verdad, o sea A lo mejor es con eso en internet, lo más probable es que sea eso Estoy por wifi y está cayendo, en fin, está cayendo el diluvio universal aquí fuera Que ahora, bueno, ahora se ha parado un poco Pero igualmente lo más probable es que vaya mal por eso Pero me da mucha rabia, tío Porque muchas veces me pasa esto because of yes Aunque no llueva y no tiene sentido, pero bueno En fin, vamos a continuar Yo lo siento mucho, si se ve así mal No puedo hacer más cosas, ya no lo sé Si veo que va muy, muy mal, pues nada Cortaré el streaming y ya haremos otro día Ya haremos mañana, a ver si se calma esto un poco y ya está En fin, haremos hoy Llevábamos como casi 40 minutos, creo recordar Así que haremos, si veo que va muy mal Haremos otros 20 para que sea una horita y ya está Y lo dejaremos ahí Las ramas de discusión indican claramente que queda prohibido el uso de violencia excesiva ¿Qué violencia? Solo estábamos entrenando No estábamos peleando en serio Pero si pareció que os fuese a matar Ja, soy un meor entrenador Nunca se me ocurriría empezar una pelea de verdad La sesión de entrenamiento ha sido un mutuo acuerdo No estoy violando ninguna norma Nada, se está moviendo a caer los frames De repente, cero frames Me cago en tu cabeza internet No, no, que no pillas frames De repente caen Ha tomado por saco, da igual Paso Voy a aguantar 20 minutos Ya está O incluso menos Da igual, a qué viene ese interés tan repetido de entrenar Ya que lo preguntas Pero si sigues viva No es tan debilucho como para que un golpecito de nada como este la mate Parecía bastante fuerte, así que no pude evitarlo Empecé a emocionarme Pensé que un poco de sparring me ayudaría a quemar algo de energía Pero he perdido Lo importante es que hay muchos tíos fuertes en este mundo, ¿es verdad? Menuda panda de broncos, estéis hechos Owari, pareces el tipo de persona que aprende más de las acciones que de las palabras Así que déjame darte un consejo El cómo usas tu cuerpo y tus músculos, tu posicionamiento y tu coordinación son mediocres No estás sacando todo tu potencial a tu talento como gimnasta definitiva ni por asomo Fundamentos, asegúrate de que los entiendes Si solo te guías por el instinto, siempre serás una segundona Maldito seas, cállate Una vez aprendes esa lección, vuelve a buscarme Cuando estés preparada, volveré a luchar contigo Pues no olvides que te tomo la palabra Estoy asesinado con ganar No pienso rendirme hasta hacerme Hacerte moda el polvo Con paso vacilante, Owari se marchó de la playa Aún así, que no sea capaz Que sea capaz de luchar así con Solo con su instinto, es temible Me duele las manos Esa chica seguro que seguirá volviéndose aún más fuerte Sí, probablemente tengas razón Qué conversación más rara Vale Cuanto más lucha más fuerte te devuelves En eso consiste ser un amante de la lucha Pero es que la conclusión es esa Es que estaba pensando Si fuera por el juego quizás porque tiene muchos gráficos O tal y tiene que procesar más cosas en el ordenador Me parecería correcto Pero loco, que este juego pues No es que es una maravilla en cuanto Sabéis, ha procesado Estoy aquí monocuma Ah, es un... Es uno de estos Ah, vale Hey Tengo que comprar medallas De estas, tengo que comprar cosas con las medallas Hola Tú también, los fundamentos son los cimientos vitales De todas las cosas Ya, entiendo a qué te refieres Pero Pelar en serio con mi entrenamiento Puede parecer divertido Pero tened cuidado de no haceros daño Imposible Leerir a una letra y destroceré mi reputación como entrenador Pues la pego un puñetazo en todo el estómago Que, amigo, la dejan en el suelo casi Ya están cayendo los kilobytes Los frames El bitrate Todo Muere Quería que esta casa Quería que esta casa de la playa Sería más sencilla Estando tan cerca del mar Pero vaya lujo Supongo que será una casa en la playa Para famosos Por aquí para salir Y otra cosa Vale ¿Qué es eso? Aquí hay muchos tipos de bebida Agua, café Aunque la mayor parte de estas bebidas Llevan colorantes y conservantes Que son malos para la salud ¿Estas bebidas serán gratis? Un papelera Ahora mismo no tengo nada que tirar ahora ahí Será Importante en el asesinato Ya verás En una de esas escalofriantes cámaras de vigilancia Alguien debe estar monitorizándonos Como siempre Wow Un banco muy elaborado Parece que podrías ver Algo que podrías ver En un centro turístico De adulto standing Duchas Parece una sala de duchas Hay un cartel en la puerta Según parece por el dibujo Parece que lo están reconstruyendo O quizás reparando O algo así A ver, soda Eh, aquí es genial A que parece la casa de una estrella La ducha no funciona Pero el ambiente es genial Y la nevera está a reventar de bebidas Y además esta parte de la playa Tiene mucha privacidad Es genial No se puede comparar Con los mares de las zonas más urbanas Llenos de basura y desperdicios Bueno, todas las playas de la isla Son privadas Teniendo en cuenta Que aquí solo estamos nosotros Eh, no me sé si hago a fiestas Y hablando de cosas más importantes ¿Por qué no nos damos un chapuzón En esta playa privada? Genial, totalmente genial Darse un chapuzón en una playa tan preciosa Es lo mejor del mundo Sigo igual de despreocupado que siempre Bueno, supongo que es una de sus cualidades Me pregunto que si la señorita Sonia Vendría con nosotros Quiero verla en bikini Ay, Dios mío Pues no puedes Está aquí ¿Por qué no? Estás poniendo Estás interponiéndote entre la señorita Sonia y yo Está prohibido cambiarse en la casa de la playa Sería una vergüenza si pillaran a alguien espiando Ah, te refieres a que está prohibido cambiarse aquí No que esté prohibido ir en la playa Entonces tendría que venir después de cambiarme Pero no pienso verla por Por pedida Por pedida tan fácilmente Puede que ya no viene lo mismo Sea como sea Romper las normas está prohibido Y algo de diversión está bien Pero no olvidéis estudiar Ay, Dios, chaval Que bajó una Luego A los Rambo ¿Dónde está? ¿Dónde está el que ha roto las normas? Voy a disparar primero y preguntar después Está aquí Tú ¿Qué es eso que tienes ahí? Bueno, meterieto, obviamente A los que rompen las normas se les dispara matar Es de sentido común ¿De sentido común dónde? Ni que estuviésemos en una dictadura limitar Quiero dispararle algo Sé que está prohibido Pero me muero de ganas de dispararle algo ¡Contrólate! Tengo un alto control de acero Así que me contendré Hasta que algún día Alguien rompa alguna norma Como podéis ver Es muy peligroso Así que por favor No os cambies en la casa de la playa Ha sido rarísimo Son un auténtico coñazo Sí, de repente Me siento tremendamente cansado Pues vale Eh, no Es que le he dado sin querer Al botón de volver Y no me deja salir Parece un armario Pero el interior Es como una habitación pequeña Casi parece un armario Que usan de armario Hay varios estabas de surf En una estantería Pero el surf no me gusta mucho Así que A ver, aquí Por aquí Esta puerta y el camino Que hay al lado del túnel Eso me recuerda que Cuando he mencionado A Comaeda en el restaurante Suodo parecía bastante tenso Debería preguntarle por qué Uy Vale Algo más por aquí No, vámonos Ah, vale Jeje No me acuerdo de los nombres Eso me recuerda Que quería preguntarte una cosa Eh, el qué Sobre Comaeda Eh No lo he visto en todo el día Si sabéis dónde No, no lo he visto en todo el día ¿Sabéis dónde puede estar? No tengo ni idea En serio A mí que me registren Además, aquí no importa Ese capullo psicópata Tenemos que registrar a fondo Esta isla Puede que encontremos Alguna forma de salir de aquí Así que dejemos de hablar De construirías Estoy más franjado Menuda forma de contar De cortar una conversación Es lo que me imaginaba Está ocultando algo Pues nada, vaya Esta puerta iba a aparecer Ah, y quizás Debería haber ido por la otra Que no he entrado todavía Un momento Un momento Rápido, rápido Por la otra no he entrado Es verdad Parece que Ahora va Más o menos bien El directo Esta puerta Lleva el camino Que hay al lado del túnel Venga, va Ah, vale Es la otra Ja, es la otra parte Vale Maravilloso Este también sabía cosas Pero no lo sé Uy, uy, uy Vale, nada No dice nada Vámonos Let's go Aquí tampoco había Nada más ya Ya lo tenemos Está investigado Vale Que podíamos ir Podemos elegir Le da la primera A la segunda A la isla Farmacia Wow Hay un montón De cosas Dios En verdad Ya Con lo que tienes Entre las dos islas Ya puedes vivir Tienes comida Tienes O sea Tienes alimento Y tienes medicamentos Y es O sea que Así ya podrías vivir Esas estanterías Están llenas De lo que pueden ser Medicamentos De muchos tipos A diferencia De los medicamentos A los que estoy acostumbrado Estos parecen Mucho más potentes Parecen proteínas Tío Parecen Bote de proteínas Medicamentos Pomadas ¿Qué pasa? Lo siento Me he emocionado Y he empezado a gritar Es que me ha ido Gratando de que Alguien pueda Quiera hablar conmigo Que penita Me da esta mujer Antes la gente O bien me daba O le daba asco ¿Por qué? Que son las soluciones Más tristes Cambiando de tema Esto es una farmacia Parece muy grande Aunque también Esta vacía Con estos suministros médicos Creo que podemos Tratar la mayoría De lesiones Y enfermedades Si te encuentras mal Dímelo Te pondré inyecciones Muchas inyecciones ¿Qué peligro tiene? Creo que voy a pasar De las inyecciones Esta me cae bien La pobre Es la La fanservice Del juego Básicamente Pero oye Me da Me da pení Que me cae bien Biblioteca Dios Que guapo Dios Dios Chaval Si hubiera una biblioteca Esta Madre del amor hermoso Vaya Que hay una cantidad Increíble de libros Debe ser una biblioteca De todas formas Es bastante impresionante Madre mía Si Si Monokuma amigo Te encontré Me han encontrado Estatua destruida Están destruidas What Una estatua de bronce De Monomi Bueno Usami Antes de que Monokuma La remodelase Parece que se rompió Al caerse Que hasta Que hasta Que hasta Si las estatua Estraten como una basura Es muy triste Por un momento No he entendido Lo que estaba diciendo Una estatua de bronce De Monokuma Tiene una pinta tan arrogante Es de muy buen gusto Voy a subir de nivel Dentro de nada Una estatua de bronce De Monomi A lo mismo Esto va a ir a lo mismo Si Hola Sonia Que sorpresa No habría imaginado Encontrar un edificio Tan esplendio Es comparable A la biblioteca nacional De mi patria Mola un huevo Pero no es extraño Es decir Hace falta una biblioteca Así en un resort Tiene mucha razón Y como era de esperar Aquí tampoco hay nadie Tiene razón El hecho de que seamos Los únicos humanos Por aquí Es lo más raro De todo Monomi está aquí Está ahí leyendo un libro Ya que estáis aquí ¿Queréis que os explique Qué es esta biblioteca? Ya veo Tiene escrito en la cara Que soy una molestia Estaba más animada De la habitual Y ahora me siento hueca ¿Y esa explicación? Bueno Todos ustedes estudiantes ¿Verdad? Pensaba que necesitaríais Un lugar para estudiar Así que os he preparado Esta biblioteca ¿Os he preparado? Así podréis estudiar En un buen ambiente El deber de un estudiante Es estudiar No te pongas En plan profesora Pero soy una profesora Eres Eres incluso más desconcertante Que Monokuma ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Qué te propones? ¿Verdadera identidad? Qué tontería Adiós Huir en cuanto las fuerzas Se ponen feas Eso es aún más sospechoso No puedo creer Que ella preparara Este edificio tan grande Sí, probablemente Esté mintiendo Según esta guía de la isla Muchos de sus huéspedes Son adinerados Y se quedan Durante semanas Probablemente Todo esto Sean donaciones suyas Espera ¿Acabas de decir Esta guía de la isla? ¿La he encontrado En la biblioteca? ¿Quieres echarle un vistazo? ¿En qué idioma está? No tengo ni idea En ese caso Yo te la leeré ¿Puedes leerlo, Sonia? Puedo hablar 30 idiomas De forma fluida Es un requisito Para los miembros De la familia real ¡Madre! 30 idiomas ¿Es que la familia real No tiene límites? Pues está en castellano, amigo A lo mejor Esta era en La que se ha traducido Claro Me hubiera gustado Aquí sí que me hubiera gustado Que hubiera dejado El texto original Porque si no No tiene sentido ¿Sabes? Lo puedes leer tú Propiamente y ya está Pero bueno La isla de Avergo Que es una pequeña isla Del océano pacífico Famosa por ser un paraíso En un verano eterno Al menos eso es lo que dice Esto es Lo que todo a mí nos dijo La isla de Avergo Que está formada Por una pequeña isla central Rodeada de otras 5 islas Las islas exteriores Fueron convertidas en resorts Mientras que en la central Haber un gran edificio administrativo ¡Qué guapo, dude! ¿Eh? Qué extraño Quiero decir La isla central de la isla Avergo No hay nada No había ni rastro de edificios Lo único que allí había Era el monte Monokuma y el parque Además, según esta guía Dice que había una estatua de bronce En el vestíbulo de ese edificio Que simboliza la isla ¡Uh! Ha desaparecido ¿A qué se refiere a...? ¿Se refería a esa estatua de bronce Que se convirtió en la monobestias? Pero esa estatua estaba en mitad De un parque No en un vestíbulo de un edificio Y eso no es todo Hay otra descripción Que me resulta extraña Según esta guía La única forma de viajar Entre las 5 islas Era en barco ¿What? ¿Eh? Muchos querían puentes Pero en algunos Les preocupaba Ese impacto ambiental Así que no se construyeron Aquí Se las ha soldado todas Y la han construido de pechísimo ¿Qué significa eso? Entonces ¿Qué estamos usando para mover? ¿Qué estamos usando para moverlos Por las islas? Existe la posibilidad De que este sitio Sea una isla artificial Como la Palma Llumeira ¿La Palma Llumeira? ¿Esta artificial? La Palma Llumeira Es una enorme isla artificial Y un punto turístico Situado en el Golfo Pérsico De igual forma Esta isla podría ser Una isla artificial Creada para parecerse A la isla Llaverwop ¡Oh! Entonces tendría mucho más sentido Que no hubiera nadie Por ejemplo ¿Sabes? Tendría mucho más sentido Mira Eso explicaría Por qué somos los únicos Que hay en esta isla Bueno De todas formas Algo así sería imposible No puede ser Que una isla De ese tamaño es artificial ¡Bien! Las teletas seguro Además Esta guía debe ser muy antigua Contradice todo lo que hay En la isla ahora mismo Vaya, vaya Tiene mucha intuición Al suponer que esta isla Es artificial ¿Y ahora pareces tú? Sin embargo Esos tipos son los únicos Que podrían hacer algo A una escala tan enorme ¿Esos tipos? La pista es Ya sabéis La enorme organización De la que hablabais antes Es cierto que esos tipos Merecen que digan Que son un grupo horrible ¿De quién estás hablando? Medio de la lengua Será mejor que me vayan Antes de que se filtre por internet Está mintiendo seguro Está mintiendo No sé Dudas Espera un momento Pero antes de que pudiera alcanzarlo Monokumas Desapareció como siempre ¿Es posible que esta isla Sea totalmente artificial? No puede ser verdad Es imposible Seguramente Esa guía está demasiado vieja Y punto Tienes razón Eso es Es obvio Solo dices Las cosas extrañas Para confundirnos Mierda No pienso picar Con algo así Vale Espera que me llama ¿Qué ocurre? Es una biblioteca enorme Pero aquí no hay más Que seres humanos Justo como pensaba No sería descabellado Suponer que esta isla También está deshabitada Hay un montón de libros Y tienen las etapas muy elaboradas Puede que sean muy valiosos Pero para mí Que no puedo ni siquiera leerlos No son más que adornos caros ¿En qué idioma estará puesto? Eh, soy el 18 ¿En qué lenguas están escritos Los libros de esta estantería? Si no conozco el idioma No me voy a ni molestar En intentar leerlos Me gustaría Creo que antes de irme Debería mirar un poco más a fondo Aquí hay más cosas Quizás esta de aquí Este estante ¿En qué idioma están estos libros? ¿Francés, italiano? No tengo ni idea ¿Creías que se siente tan interesante? ¿Qué estás leyendo? ¿Son libros sobre política O algo relacionado con la filosofía? El nuevo El nuevo número de la revista de ocultismo Destapar los misterios Y las maravillas del mundo Qué sorpresa Tampoco lo leo siempre Estoy leyendo solo porque Hay un artículo especial Sobre asesinos en serie Menuda excusa más mala Parece que el escritor Tiene muy buen gusto Es decir ¡Oh! Menos mal que Me he saltado Como un diálogo Bastante interesante Bien Esa genocida Shou O como se llame Me parece haber oído Hablar antes de ella ¡Oh! Voy La genocida Es un presunto asesino En serie japonés Conocido hasta por Internautas ocasionales Madre mía Nuestra amiga loca Nuestra amiga loca Escritora Es muy popular Entre los jóvenes Y es famosa Por escribir mensajes Que consagran En la escena del crimen Al parecer es una estudiante De instituto Que lleva un uniforme De colegial Ten cuidado Ginata ¿Se sabía eso? ¿Se sabía todo eso ya? ¿What? ¿Pero tiene ni idea De cuántas chicas Dice todo Llevan un uniforme De colegial Estos días? ¿Era de dominio público De que era una mujer Que era una colegi... O sea que se vestía De colegial Y tal No recuerdo ¡Ah! Este es mi favorito Kira Kira-chan Es un sujeto habitual En este tipo De exclusivas Kira Madre mía Por si acaso Será mejor que te lo explique Kira Kira-chan Es un asesino en serie Que se autodenomina El aliado de la justicia Habrá también aquí Habrá también aquí Un asesino en serie Kira Kira-chan Es un encantador Asesino en serie Que usa máscaras De superhéroes Y solo mata criminales Sonia Cálmate ¿Tres es la máscara Que se pone Kira Kira-chan? Nadie sabe su auténtica Edad ni su género Después de todo Es imprescindible Que los asesinos en serie Sean misteriosos Todo un experto Sí señor Vosotros todos Dimos un rato Escuchando pero ¿Por qué hables De simples asesinos Con ese sentisiasmo? Yo no he dicho nada aún Pero por favor Es un error Al referencia a esas personas Como simples asesinos Entrar en contacto Con un sistema de valores Diferente al tuyo Es algo fascinante Los asesinos en serie Su sistema de valores Difiere mucho de la norma Es una existencia maravillosa Bueno Así son asesinos Amiga Estoy intrigada a tope Es como una situación Tipo Chica enamorada De chico malo Aún así Una princesa Asesinada Con asesinos en serie Es muy diferente Hinata Oh Nanami ¿Qué ha pasado? Estoy avisando a todo el mundo ¿Podéis venir lo antes posible A las reuniones antiguas De esta isla? No te importa ¿verdad? Ahora mismo por favor Date prisa Si usa ese tono tan insistente Imagino que habrá encontrado Alguna pista Debería ir a las reuniones antiguas Lo antes posible Pipipipipipipipipi Wow ¿What? ¿Es la academia? ¿Esto es la academia? ¿Esto es la academia no? ¿Qué bugamine puede ser? Pero qué demonios Menudo pedazo de edificio Por la puerta más que nada Y porque parece la academia ¿No? Pero está muy mal conservado Parecen unas ruinas muy antiguas Eso parece ¿Creéis que son ruinas de verdad? No sé cómo decirlo Pero nos parece Este edificio parece una escuela ¿Veis? ¿No es la Academia Kibugamine esto? ¿The fuck? ¿Una escuela? ¿Qué es la Academia Kibugamine, loco? Ahora que lo dice No sé por qué Pero creo que entiendo A qué se refiere Que la... No, es en la academia Ya lo he dicho yo A simple vista la he visto Hay un parecido considerable Con la Academia Kibugamine Que se parece un huevo Bueno, seguro que hay montones De edificios parecidos Seguro que solo es coincidencia Ya solo por la... Es que solo me he fijado En la entrada y digo ¡Buah! ¿Te imaginas que los...? ¡Buah! Pero no tendría sentido Porque está todo muy mal En muy mal estado Aunque pueden estar... ¡Claro! Aunque pueden estar las... Las de estas tapadas, ¿sabes? Y no se nota nada Desde dentro Pero parece que las ventanas Están abiertas Estaba pensando ¿Y si mientras todo esto Ocurre fuera Dentro está pasando el 1? ¡Wow! 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 ¿Sabes? Porque no supimos exactamente Lo que había fuera de la... Sabíamos que estábamos Dentro de la Academia Kibugamine ¡Ay! Pero... Pero... Quizás estábamos En la isla esta también En el juego En el primer juego ¡Wow! ¿Os imagináis? Si podemos entrar Entonces no Pero... Cuidado Bueno, seguro que hay Montones de edificios parecidos Seguro que solo es una coincidencia Me estoy quedando sin batería En el móvil Por cierto Voy a ponerla a cargar Que ese 4% de batería Está bastante rico Como se me apague En fin Porque es una coincidencia ¿Verdad? ¿Has averiguado algo? ¿Verdad Nanami? ¿De qué se trata? Si nos estás haciendo perder el tiempo Voy a abrirte en canal Vaya, no sabía que tú también habías venido No dejaban de darme la brasa Así que no tuve más remedio ¿Has encontrado una forma de salir de la isla? No, nada relacionado con ello Vaya, entonces ¿a quién le importa? Debería haber seguido dándome ese baño con Kuisumi Entonces, ¿qué es lo que has encontrado? ¿Nanami ha encontrado algo? Me pregunto qué será Seguramente A ver, seguramente no sea así ¿Sabes? Seguramente no sea que esté aquí dentro del primer juego Pero habría estado guapo, tío Pero en fin ¿Qué pasa, Nanami? Amiga, comenta ¿Qué has averiguado? Si no es la forma de salir de la isla ¿Es algo relacionado con el secreto que esconde? La verdad, no sé si tendrá que ver con eso ¿Qué quieres decir con que no lo sabes? Está fuera de lugar Está fuera de lugar en un edificio como este No para darle vuelta si no encuentro sentido Como si un cómic que al principio tratase sobre Baseball Pasase a ser un juego de acción de scroll lateral Así de fuera de lugar No acabo de entenderlo Me refieres a puerta de ahí ¿Puerta? Es difícil verlo con todo ese polvo Pero esta es la puerta a la que te referías, ¿verdad? Sí Parece que es la puerta que lleva al interior de las ruinas Y él tiene que cerrar esa puerta ¿Puede abrirse? Antes de que intentemos entrar Limpiéndote un poco el polvo y apartad esas raíces de la puerta Si lo hacéis veréis por nosotros mismos ¿Por qué digo que está fuera de lugar? No acabo de entender el propósito de todo esto Pero deberíamos intentar hacer lo que dice Supongo que sí Siguiendo las instrucciones de Nanami Limpiamos el polvo y apartamos las raíces pegadas a la puerta Y entonces ¿Qué clase de puerta es esta? No parece la puerta que normalmente vendría en unas ruinas así Parece una puerta si se ha acabado una peli de ciencia ficción ¿A que sí? No pega para nada con estas ruedas antiguas ¿Qué es este símbolo grabado en la puerta? Es verdad Parece que está escrito en japonés Tienes toda la razón Lo siento si me equivoco Pero a mí me parece que pone Mirai O futuro Futuro ¿A quién le importa un símbolo grabado en la puerta? Lo verdaderamente importante es cómo se abre ¿Y qué hay ahí dentro? Parece que hay una pantalla LCD al lado de la puerta Podría tener... Podría tener que ver Es verdad Debe servir para abrir la puerta Seguramente haga falta introducir una contraseña para abrirla Míralo El que parecía que no le importaba nada ¿Y ahora qué hacemos? Va a ser imposible adivinar la clave si no tenemos pistas ¿Qué dices? Una persona normal no puede abrirla pero un Yakuza sí Me parto contigo Cierra el pico Si probamos diferentes claves podríamos acabar adivinándola No sé yo si la torreta que tenemos al lado nos va a ayudar Creo que deberíamos esperar ¿No os da la impresión de que podría ser peligroso? ¿Qué quieres decir con que podría ser peligroso? Amiga Hay una torreta al lado Fíjate Eso que hay al lado de la pantalla no parece como una metralleta De hecho Creo que es una metralleta Una metralleta ¿Cómo? ¿Una metralleta? Si lo es tenemos que andarnos con ojo Puede que esté preparada para disparar si introduces la contraseña equivocada ¿No crees? Parece que no queda más remedio Lo mejor será dejarla en paz por el momento Se ha cagado de miedo Pierra la boca A lo tú entonces Aún así un edificio que parece una ruina antigua Con una puerta sacada Una peli de ciencia ficción Está totalmente fuera de lugar Parece un lugar muy importante Así que un lugar importante Pero importante en qué sentido Ahora os quedáis callados Vosotros sabéis que hay en este edificio, ¿verdad? Empezad a cantar No, yo no tengo ni idea Tiene mucha pinta de que Es que estaría muy guapo, tío No sé si es posible Seguramente no sea posible Por algunas cosas que nos comentaron en el primero y no me acuerdo ahora mismo Pero hace ya unos cuantos meses de que lo jugué Pero hubiera estado muy guapo, tío Yo tampoco tengo ni idea Por ahora deberíais intentar centrarnos en reunir los fragmentos de esperanza Es imposible que no sepáis nada Si vais a aparecer así sin más No nos contéis milongas Habéis sido vosotros quienes habéis cubierto la puerta de polvo, ¿verdad? Como me imaginaba La habéis estado ocultando a propósito, ¿no? No me copiéis mis ideas, escoria Que te calles Acabo de decirlo, acabo de decir que lo siento Podría ser que haya relación entre esta puerta y que el resto de la isla esté desierta Por ejemplo, si este sitio fuese un refugio y los nativos estuviesen escondidos dentro ¿Es que va a pasar algo que se les haya hecho esconderse en un refugio? Si es así, estamos buenos Se supone que estos pasaron por todo antes que los otros No, no lo sé Es lo que dije Es que no recuerdo nada de estos O sea, es que no recuerdo nada No tengo ni idea Si pasó esto antes, si pasó después I don't know Por eso estamos jugándolo Como digo Y por eso me alegro de no recordar nada del anime Sé que contaba la historia Pero es que no sé si tiene relación, como digo, con este juego Si no tiene relación y es una historia totalmente alternativa No tengo ni idea Así que no sé si esto ocurre, como digo Antes o después O simultáneamente Por lo que estoy viendo ahora Tendría sentido que fuera todo simultáneo Por lo que estoy viendo Y tal, tiene pinta de que todo sea simultáneo Porque O sea, tiene más pinta de que sea simultáneo O antes Porque después me extrañaría bastante Por cómo se han ido desarrollando los acontecimientos y todo Y lo que pasó, como digo Y tal Tiene más pinta de, como digo Que sea antes O que esté pasando A la vez que el primer juego Y preferiría, como digo Que fuera a la vez con el primer juego Así tendría Por lo menos le veo más sentido por ahora Ojo, que luego nos dan la razón y demás Pero no lo sé Es que va a pasar algo Que les haya hecho esconderse en un refugio O sea, sí estamos buenos No se me ocurre No Bueno, se me ocurren varias opciones Pero no he podido confirmar ninguna de ellas todavía Esa puerta es muy resistente Pero no en el sentido material Es algo más esencial ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Por ejemplo Aunque Monomi y yo No podemos ir a donde queramos No podemos cruzar esa puerta ¿Qué? ¿Tampoco puedes entrar? Eso significa que eres igual que yo y... Puñetazo, ¿no? Bueno Bueno Ahora que hay que llevar a mi hermanita Con mis fantásticos puños meteóricos De Pegaso Vaya referencia ahí a... En fin Este es el misterio de la isla Y a ver Un misterio que ni siquiera Monomi y yo podemos resolver Ah, entonces no Entonces no es parte de Monokuma Esto O sea que entonces la teoría un poco más De que ahí dentro están los del primer juego Carece un poco de sentido Aunque me pueden mentir Tengo muchas esperanzas puestas en vosotros chicos Espero que un día podáis resolver este misterio Pan comido Solo tenemos que tener presente Lo que Simapache en monocromo Nos dijo antes Ok, soy 16 Supongo que a la isla Van a ser 15 estudiantes En total desde la Academia Equipo Gamine Seguramente hay un traidor Oculto en el grupo Sí, es verdad Que todo lo dijo desde el principio ¿Sabes? Hay un traidor En fin Hay un traidor entre nosotros Eso fue lo que dijo Ese mapache repugnante Mira que no hay mapache repugnante Ese tipo de insultos No me deprimen en absoluto ¡Ese ma... ¡Está Mazla deprimido! Si hay un traidor entre nosotros Seguramente sabrá Cómo abrir la puerta, ¿no? Y seguramente al otro lado Hay abarcos O alguna forma de contactar Con el mundo exterior O puede que quien quiera Que esté controlando a Monomi Y Monokuma Está al otro lado ¿Pero de verdad crees Que hay un traidor entre nosotros? Claro que lo hay ¿Quién es el traidor? ¡Que confíese! No hay ningún traidor Monokuma, ¿qué sabes de eso? Tú fuiste quien nos lo mencionó ¿Qué te hace tanta gracia? Bueno, es lo que hay Es solo que ¿Alguna vez habéis oído hablar De una receta llamada Creadores del fin? ¿Creadores del fin? Aquí las preguntas las hago yo No me cambies de tema Comprendo que preferiréis ignorarlo Los creadores del fines Es un nombre muy ridículo Está ridículo Que solo podía Habérselo ocurrido A unos estudiantes de secundaria No, de primaria Pero por mucho que quisiéramos Ignorarlo La organización existe ¿Y a qué se dedica A su organización? Literalmente A lo que dice su nombre Esos tipos Fueron la causa Del fin del mundo ¿Del fin del mundo? No se trata de una exageración Ni de una metáfora Fueron los creadores del fin del mundo Así que no queréis Que los creadores del fin Es un nombre De lo más apropiado Si nos está contando esto Entonces tiene más pinta De que sea simultáneo O que hubiera ocurrido antes O sea Sigue la teoría De que estos después Bueno, es que también Podría ser después No, no ¿Qué estoy diciendo? También podría ser después Pero es que Este Monokuma, tío ¿Quién lo estará controlando? Que al principio del 1 Vimos que Volvía como a Vivir, ¿sabes? Monokuma Como que estaba vivo otra vez O sea, que hay más gente detrás Buah, no sé Tengo un caco mental Así que no queréis Que los creadores del fin Es un nombre de lo más apropiado ¿Quieres decir Que son una organización terrorista? ¿Una organización terrorista? Podríamos llamarlo así Sí Pero son Solo son perdedores Pero solo los perdedores Son considerados terroristas Si logran lo que se proponen Se convierten en héroes Así que en cierto sentido Se les podría considerar héroes Son los seres que provocaron El fin del mundo ¿Pero qué dices? No hacen más que decir Cosas sin sentido ¿Estás diciendo que Esa organización Son los que Nos están haciendo Pasar por todo esto? Los creadores del fin ¿Tú y Monomi También formáis parte De esa organización? ¿Quién sabe? Lo único que puedo deciros es Que la organización Para la que trabaja El traidor Y que os trajo a esta isla Son efectivamente Los creadores del fin ¿Qué quiere de nosotros Una organización tan horrible Como esa? Mantened la calma No es más que una otra mentira Para engañaros Como cuando dijo Que perdimos la memoria No puedo creer En algo tan ridículo Como los creadores del fin Es imposible Que una organización así exista Y tampoco el traidor Monokuma Escucharé cuántas mentiras Quieras contarnos Mientras fumo un puro Sobre tu cadáver Toma Vaya Me molesto De manteneros Bien informados Y me llamáis mentiroso Como sigáis por ese camino Voy a hacer esto y aquello Con partes de vuestro cuerpo Os estoy diciendo la verdad Los creadores del fin Son el jefe final de la isla Y uno de sus miembros Se esconde entre vosotros Es por eso Por eso Tendréis que encontrar A ese traidor Y matarle bien muerto Deja de decir esas cosas Cierra el pico Monomi La escuera como tú Que desafiación de hermanos mayores Merece ser castigada No me tiras de las orejas Me la vas a arrancar Bueno Como y Monomi Se marcharon Dejando confusos Dejándonos confusos Y alterados ¿De qué iba todo esto? ¿A alguien le encuentra sentido Algo de lo que ha dicho? Yo no El sol se está poniendo Creo que deberíamos irnos a casa Y dejarlo por hoy Creo que no vamos a sacar nada En claro Si seguimos dándole vueltas A esto Probablemente tenga razón Se está haciendo de noche Lo más sensato Sería volver a las cabañas Vamos a dejarlo por hoy Vale Tras explorar la nueva isla Todo lo que tenemos Son más misterios Con las cabezas gatas Y lamentándonos por ello Nos encaminamos de vuelta A nuestras cabañas Estoy seguro De andar dando vueltas Todo el día Maldito sea No entiendo Que demonios está pasando Pero me está empezando A dar jaqueca Ruinas antiguas Portas extrañas Traidores Y esos que ¿Es del fin? No entiendo De qué va todo esto Ni siquiera me importa Supongo que debería Irme a dormir Dicho eso Me tumbé exhausto En la cama Y cerré los ojos Bastantes cosas interesantes Vale Al igual que el primer juego No tiene En fin Ah vale Omaera good morning Venga va ¿Ya es de día? Parece como si la mañana Llegase otra vez más pronto Como si nos hubiéramos Hemos saltado la noche o algo Eso explicaría Por qué me siento tan cansado Pero tengo hambre Debería ir al restaurante Y comer algo Mone Mone al restaurante Voy a mirar a ver si Algo por aquí ¿Dónde está? No ¿Dónde se compraban los regalos? Vamos a ir un momento A comprar regalitos No me dejáis Por nada ¡Hola! Gundam Hola Tanaka No te diriges a mi humano ¿Pero qué viene? El viento vio hoy Con el eco de las almas perdidas De Togami Hanamura Será su destino Al ser acunados En el regazo de la madre celestial Guardarán en las llamas de Gaena Creo que debería rezar por ellos Joder humano Quizá una plegaria Pueda salvar sus almas Ahora está loquísimo este Creo que sí Igual que siempre Me cae bien este pavo Está loco Pero me cae bien Básicamente me caen todos bien Quitando el Hasta ahora el El este El yakuza Me está empezando a caer Un poquito bien Como digo Porque tiene pinta De que es un De que es un Un sundere Que flipas Pero bueno Por lo demás Por lo demás me cambia La niña no Pero bueno He hecho He hecho mucho de menos Los platos japoneses Que mi sirviente Me suele preparar Asustiblemente no debía De gustarle mucho Que lo obligase a cocinar De cosas así Pero un ejército Se mueve por su estómago Por lo que será mejor Desayunar Venga sí ¿Sabes cuántas he usado? ¿Quién sabe? Esa actitud tan fría Me está dando Con jalos fríos Pero venga No te contengas Dispárame con tus palabras afiladas Me sale Entogami Me está poniendo súper triste Así que estoy intentando Súper animarme Entogami Así es Puede que tuviera manitas de cerdo Pero era un tío Tremendamente genial Puede que mantener una promesa Hasta el final Parezca de fácil Pero creo que en realidad Es muy muy difícil Tienes razón Especialmente situaciones como esta Pero aún así Morir de esa manera Si no hubiese tenido Esas manitas de cerdo Es que decepción Bueno Me voy al restaurante Adiós Buenos días Nidai ¿Qué ocurre Ginata? ¿Hay algo que quieres comentarme? ¿Pero qué te pasa? ¿A qué bien sacar el sobresalto? Bueno Nada No es nada Voy yendo hacia el restaurante ¿Esto es más raro de costumbre O eso es de mi imaginación? ¿Qué está ocurriendo? No lo sé ¿Qué veis? Y ya es justo a tiempo ¿Tú qué opinas, Ginata? ¿Y qué opinas sobre qué? Venga ya ¿No es obvio? Todo ese rollo que nos han contado Del traidor y los creadores del fin Te estoy preguntando Si sabéis algo acerca de eso Eso nos lo contaron anoche ¿Cómo voy a saber ¿Cómo voy a haber averiguado algo De la noche de la mañana? Obviamente Yo estoy en las mismas Yo apenas podía dormir anoche Por culpa de ese ridículo Sin sentido Pero me pregunto Si podría ser verdad Que hay un traidor entre nosotros No hay de que preocuparse No tenéis que preocuparse Por el traidor Aún así Si nos pusiésemos en lo peor Imposible Incluso en el peor de los casos Quitaos de la cabeza Lo del traidor ¿Qué estás insinuando? Te veo demasiado seguro de eso Por supuesto Porque ese traidor Está atado de pies y manos Ahora mismo Y no puede moverse ¿Eh? ¿Más oye? Atado de... ¿Te refieres a... Te refieres a como a Eda Al que no hemos visto desde ayer A que la han atado estos dos La han secuestrado ¿Quién sino? Como a Eda es el traidor ¿De qué te refieres Con lo que está atado de pies y manos Y no puede moverse? Souda ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vie a decir A mí nos metes en esto? ¿Os enterarán de que fuimos los dos Los que... ¿Qué habéis querido decir con eso? Bueno No podemos dejarle acampar A sus anchas por aquí Nos ha puesto a todos en peligro Tenedlo en cuenta Hanamura cometió un asesinato Porque ese tipo le convenció ¿No? Se lo convierte en otro asesino Teníamos que jugaros de él De la forma apropiada Así que lo habéis dejado atado La verdad no puedo culparos Es un hombre bastante peligroso Yo diría que es un poco espeluznante Aunque no quiero hablar mal De sus... De sus espaldas No es un poco espeluznante Esto es espeluznante Si no es espeluznante En el diccionario No sale su foto Es una buena forma de decirlo Cada figura de mi ser Se encuentra de acuerdo contigo Es cierto que no hay existencia De más problemática Que aquella que es un humano Comprensible Incomprensible Lo que aman Lo que odian Lo que les hace felices Lo que les hace enfadar Todos los seres Tienen estándares Basados En su experiencia Para predecir las acciones De su oponente Pero a veces Esos estándares No funcionan Para ciertos oponentes Y esos son los que más temibles Los más temibles de todos Y ganar a establecer lazos Con un humano así Es imposible Pues tú deberías tener cuidado No estás demasiado lejos De esta definición Da igual Volviendo al tema ¿Dónde lo habéis dejado Atado a como era? En el comedor Del edificio viejo Ah Ahí es donde murió Toami Necesita pensar En las consecuencias De sus actos En ese lugar En todo el amor A la hija Es que es mejor Matar a un aliado Problemático Antes de que se convierta En tu enemigo ¿La habéis matado? ¿Qué vas? Trevito y coleando Solo le dejamos inconsciente Para poder atarle ¿Y qué hacemos ahora Con como era? Deberíamos opinar todos Y decidir Es seguro dejarle libre A saber que será Lo próximo que hiciera Además es el que más Papeletas tiene De ser el traidor Entonces no deberíamos Dejarle atado Esta chica no para de comer Me gusta Esta chica me gusta Es como yo No para de comer Me gusta Parece Que de momento Lo mejor será No para darle de vista Pero tenemos que asegurarnos De llevarle comida y agua O que vará muerta De verdad Eso ya lo sé Hay que ver No me esperaba Algo así de vosotros dos Espera que lo consideréis Algo bueno Yo creo que ese alfeñique Estaba detrás de todo esto ¿A quién estás llamando Alfeñique? ¿Anda estás aquí? No me sorprende Estáis mal de la cabeza ¿A qué os dedicáis? Si no os gusta Vuestro nuevo amiguito Le deis de lado ¿Cómo os gusta Hacer a los dinos injustos? ¿De qué vas? No hemos hecho nada malo ¿Os ha dicho algo, viejita? ¿Has dicho algo? Parece que hay otro capullo Que quiere que le aten Inténtalo si te atreves No me haces tantas amenazas Si en el clan Cusurio apoyándote No eres más que un mocoso ¿Qué has dicho? Ya basta Los dos Capullos Os arrepentiréis Ya me encargaré yo de eso ¿Pero qué demonios? ¿Qué más perder tiene? Souda, vamos a dejarlo No paramos de pelearnos El futuro pinta muy negro Si seguimos así El futuro Me pregunto Si tendremos siquiera un futuro No digas esas cosas Tan agoseras ¿Agoreras? 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 Si no vas a deprimirte a mí también Perdón, era mi intención Ay, no tenemos bastantes problemas En la isla Encima tenemos que preocuparnos Por Comaida y Cusurio Y los golpes siguen cayendo En medio de ese ambiente tan enrarecido Terminamos de desayunar Y nos fuimos cada uno a su cabaña ¿Tiempo libre? ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué debería hacer hoy? No puedo quedarme aquí sin hacer nada Tiempo libre Vale Vamos a seguir en orden Como dije Vamos a seguir en orden De las fiestas personales Dos, 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 dos Este ya no Porque el pobre se ha muerto Así que vamos con Nidai Nekomaru Nidai Así también nos podemos ¿Sabes? Podemos preguntarle algunas otras cosillas ¿Dónde estará Nidai? Vamos a mirar el mapa primero No tengo ni idea de dónde puede estar Aquí no Aquí no Aquí está este ¿Podemos ir a hablar con él? Si podemos ir a hablar con él Quiero ir a hablar con Con Comaeda ¡Hola! ¿Puedo hablar con Comaeda? Sí, puedo, sí Pues voy a hablar con él Con él ya tuve Sirio Pero es que ese es más importante ahora mismo Sinceramente Luego iremos con Nagito Pero quiero hablar con él Comaeda está atado de un poco más allá Pero ahora mismo no quiero verle No estoy mentalmente preparado No debería entrar ahí Vale, entonces no me deja Maravilloso Entonces vamos a hacer bien el orden Hablemos con Con Inai este ¿Era Inai? Nidai 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 Mapa, ¿dónde estás? A ver, amigo Eh, guau Me he confundido Estará por Aquí está Está en la otra punta del pueblo ¿Sabes? Madre mía Hola, Nidai Comaeda es un tío de lo más molesto Es un atlético diablo Poner a los demás en peligro Para no se deshacerse las manos Está mejor encerrado Así Genial Creo que nos llevaremos estupendamente Este pago me cae muy bien Tío Me caen todos bastante bien Como digo En este juego me están cayendo todos Bastante mejor Que en Que en el primero En el primero Si que tenía más dudas Pero en este Sinceramente me están cayendo todos Bastante, bastante bien Son bastante amables todos Hoy Nidai me ha dado Unos cuantos consejos Sobre entrenamiento En el otro juego Como digo Teníamos a Togami Que era un Personaje Que no era como este Obviamente Era totalmente distinto Luego Eh Ostras, verdad Ahora que lo pienso Togami es la razón Por la que este juego No puede ser en el futuro Que lo dije al principio Ya no me acordaba Que os he dicho antes Básicamente Togami es la razón Y tampoco puede Claro, y tampoco puede ser Verdad Entonces a tiempo real O sea Simultáneo La única opción Que nos queda Es que sea de antes El juego Ostras, no me acordaba De Togami Verdad Madre mía Me ha venido a la mente Ahora digo Vale Maravilloso Hoy Nidai me ha dado Unos cuantos consejos Sobre entrenamiento Vale Parece que Nidai Y yo hemos estrechado Lazos Te doy un regalo ¿Por qué no? Café Tal Pan Ok No sé lo que es esto Vendas nuevas Manual no puedo Kiss note Men's man No sé lo que es esto Le he dado esto sin querer Pero vale Me das a dar esto Tiene que ver Tienes que tener mucho arte Para preocuparte más Por otra persona Que un entrenador Nidai Llevo queriendo preguntarte Una cosa desde que nos conocimos ¿Tanto has estado pensando en mí? Ya veo Debo aceptar la responsabilidad Acerca Vamos a darle No, no te confundas ¿Por qué te acercas? No me acaba de decir Que yo vaya hacia ti ¿Qué? Si estaba apuntado a ofrecértelo ¿A ofrecerme el qué? Ahora me ha picado la curiosidad Espera No quiero saber ¿Qué a qué se refiere? Bueno, vale ¿De qué quieres hablar? Sí, quería preguntarte ¿Por qué te conformaste Con ser un entrenador? ¿Conformarme? ¿Te estás burlando De la profesión de entrenador? No No lo quería decir así No sabes nada Hajime Hinata Todos los caminos Llevan a los entrenadores Si deseas dominar Una disciplina Naturalmente necesitas La ayuda de un entrenador Sin los entrenadores Sería imposible Batir un récord Un lazo con un atleta De primera categoría Con su entrenador Es irrompible ¿Lazo? Estos años He entrenado a varios atletas Sí, echando a la vista atrás Todos eran unos atletas espléndidos Entrené a un jugador de béisbol Que fue ojeado Por las ligas profesionales Mientras aún estaba en el instituto Skitter fuera de serie Que podía hacer un 7-20 Como si nada Joder de tenis Que gano un partido De 36 horas Todos eran deportistas Que me superaron Dios, 36 horas ¿Dónde vas? ¿Puede existir ¿Puede existir alguien Así de verdad? Ahora que lo entiendes No te burles De los entrenadores Yo me encargaré De guiarte a la victoria Sea quien sea tu oponente La verdad es que No soy mucho de deportes Pero madre mía Cuanta confianza Y ahora entiendo Por qué está tan orgulloso De ser un entrenador Tal y como pensaba Nidale es un tío increíble ¿Me has salvado Desde el fondo de tu corazón? ¿Cómo lo has sabido? Cuando tú y yo hablamos así Nos convertimos en uno En cuerpo y alma Eso ha sonado muy mal ¿Puedo leerte Como un libro abierto? ¿Uno en cuerpo y mente? No me entusiasma la idea Que no hay de que avergonzarse Estoy acostumbrado A que me llevan los elogios Soy tan popular Que equipos de todo el mundo Se me rifan Menuda locura No hay más No hay duda De que es un tío increíble Siento que ahora Conozco a Nidale un poco mejor Este pago me cae muy bien Ey Fragmento de la esperanza Después de estar un rato Escuchando las heroicas ideas Y venir a Nidale Regresé a mi cabaña Aún es de día Y no me apetece demasiado Quedarme aquí sin hacer nada Debería ir a matar el tiempo Ok Vale Continuamos con el siguiente ¿Quién es el siguiente? De la isla De la isla ¿Sabes? De la lista Cusurio Bueno pues vamos con Cusurio Cusurio ¿Dónde estás? Aquí No está para No está Cusurio Me he saltado No lo veo O estoy yo ciego Quizás estoy yo ciego Pero no lo veo Quizás no puedo hablar con él Porque No sé Porque no te deja En este punto Pero no sé dónde está Falta gente Por cierto Como digo ¿No? Bueno Es que directamente Cusurio no puedo verlo Qué raro Estoy mirando todo esto Y no lo veo Pues nada Oye Están estos dos aquí Estos dos aquí Estos dos aquí O sea que ya la primera línea Está completa Está aquí Está aquí Y las otras dos Están aquí Cusurio no está en ningún lado ¿Vale? Por el siguiente No sé quién es No está Lo encuentro Por el mapa Vale La Wari O Wari Estaba O Wari O Wari A no ser que esté aquí No O Wari Estaba O Wari O Wari Aquí También aquí Fíjate tú Uy Hola Comedia no puede comer Nada ahora mismo ¿Verdad? Eso le hará recapacitar Sobre lo que ha hecho Y calmarse No poder comer Es lo peor Que te puede pasar Concuerdo Completamente Sí Claro ¿Por qué no? Vamos a pegaros un chapuzón Guau Cuidado Me va a ser Intentando evitar A Wari Que Wari Nadase desnudo otra vez ¿Por qué? Haga lo que quiera Parece que Wari Y yo Hemos estrechado lazos Un poco ¿Te gustaría darle un regalo? Yes Creo Que le va a gustar La comida ¿Me lo regalas? ¿Cómo me conoces? Gracias Eh tú ¿Qué? ¿Cómo decías que te llamabas? Madre mía ¿En serio? Ahí me ginata Ah cierto Me suena a que te llamabas así Perdón Perdón No sé por qué Se me olvida siempre Seguro que si me das comida O algo así Ya no se me olvida Te he dado Si eres un animal ¿O qué? Bueno Nos vemos Solo un momento Si acabamos de empezar a hablar Bueno Así no me interesan mucho Los tíos con baja capacidad De combate Con solo mirarte Imagino que eres un doso por ahí No me molesto con alguien Peor que la basura ¿Sabes? ¿De dónde has sacado Esa escala de medida? Bueno ¿Y por qué te preocupa tanto La capacidad de combate? No tiene nada que ver Con la gimnasia ¿No? ¿Gimnasia? ¿De qué narices hablas? Bueno Eres la estudiante Gimnasta definitiva ¿No? Ah eso Batir récords Y ganar competiciones Da mucha pasta ¿Pasta? ¿Lo haces solo por el dinero? Sí Ya ves Llevo haciéndolo Desde que un viejo insistente Me convenció para que lo intentara Digo corriendo Dando saltos como un canguro Desde que era una niña Ya sabes ¿Cómo se llamaba? Esa cosa Donde no paras de correr Por un montón de zonas distintas ¿A Cane se referirá a eso? Es donde corren Mientras saltas Por obstáculos y edificios ¿El parkour? Ah eso Exacto El viejo también lo llamaba así Bueno Tampoco importa mucho ¿Cómo se llama? Cuando te empiezas A perseguir la peña Lo normal es que acabas Haciendo parkour Para darles esquina ¿Por qué no intentas Perseguirme alguna vez? Fijo que no me pillas ¿Pero en qué situación Estás metido para tener Que hacer parkour En mitad de la ciudad? Te faltan un par de tornillos Pero que envidia Me da lo alegre que es Ey Después de un rato Con Owari En lo que parecía Haberse convertido En un monólogo Me fui de allí Vale Vamos a continuar Cinco minutillos más O diez minutillos Y lo dejaremos Y dejaremos por aquí El directo Al parque otra vez Otra vez al parque Para que vean La bomba esa Arroz con curry Parece que se hiciera años Que no pruebo La arroz con curry Espera un momento ¿Quién se va a tragar Ese truco? ¿Qué estará atamando Esta vez? Sea como sea No podéis no dar el aviso Así que al parque Ya verbo Otra vez A ver si hay alguien Por aquí fuera Que me comenta algo Voy a ir bien Voy a ir andando normal Si correcto Sabía que iba Sabía que habría gente Por aquí Comentando cosas ¿Por qué tenía que ir Ese anuncio? Si no lo hubiese oído No tendría que hacerle caso A ese peñazo De convocatoria Es imposible Hay altavoz Por toda la isla ¿Recuerdas? Además a Monokuma No le valdrá como excusa No he oído el aviso ¿Pero por qué Más atrás así? No quiero ir No quiero ir Así que quería Que alguien le apoyase Para poder tener una excusa Entiendo un poco Cómo se siente Eh, pero ¿El pavo está aquí dentro o qué? Eh, no hay problema Siéntese tan lento Ahora mismo voy al parque Pero no estoy yendo lento A propósito Intenté salir de mi cabaña Tan pronto Y el aviso Pero me he tropezado Otra vez Debo ir sodiarme mucho Por poner excusas Como esta La gente seguro que viese Si tienes tiempo para excusas Tienes tiempo para moverte Se ha vuelto a tropezar Qué pena me da la pobre Me da bastante pena ¿Puedo entrar aquí Y hablar con Komaeda Para decirle Amigo Tenemos que hacer todo lo posible Para evitar que haya más muertes ¿Dónde se va a quedar ahí? Bueno, por nada Oye, vámonos Podríamos ir Como digo Con el El viaje directo Pero quería ver Si había alguien Por el medio Para poder hablar con ellos Y sí que habían dos personas Ah, mira Allí está la máquina ¿Qué es esa máquina que es? Soy la primera El arroz con curry es mío Se lo ha tragado con caña y todo Me pregunto ¿Qué tipo de curry será? ¿Tú también? ¿Cuál es el término científico Para cuando te entra hambre Al escuchar la palabra curry? ¿Tú también? Soy estúpido No se emocionéis tanto Por una idiotez así ¿Dónde está Manokuma? Muéstrate ¿Va a ser otro monólogo de estos? De acuerdo Gracias a todos por esperar Muchas gracias por vuestra presencia Monokuma He sido la primera en llegar Eso significa que el curry es mío Todo a su debido tiempo Mañana por la noche Te prepararé mi receta especial De curry Monokuma ¿Curri Monokuma? Es un delicioso curry Elaborado con carne misteriosa Verduras pochas Y arroz de marca desconocida A ellos No creo que con esos ingredientes Pueda prepararse nada delicioso No temáis El curry no puede quedar malo Ni queriendo Es una frase muy ingeniosa Pero inútil Manokuma Cuéntanos que pretendes Sin embargo deberás saber Que yo el señor supremo No tengo tiempo que perder ¿Entendido? Si no has hecho venir Por una necesidad Alimentaré mis bestias Con tus despojos ¿Eh? ¿Es que aún no os habéis dado cuenta? Si miráis determinadamente Este parque Podéis admirar enseguida Porque os he hecho venir hasta aquí ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Es una máquina recreativa? Bingo Por lo tanto Ha llegado la hora De que empiece La tan esperada Hora de recreación La abominable leyenda urbana Twilight síndrome El síndrome Eh... Ah... Twilight Vaya crepúsculo Síndrome del crepúsculo No me digas Que vas a hacernos jugar A un videojuego ¿Qué juego tiene? Tiene varios O solo uno Mira que interesada está Se te parece que la desabasta al aire Solo he podido preparar un juego Pero es una auténtica joya Al fin y al cabo Lo he creado yo mismo ¿Has creado el juego? En tal caso No creo que sea muy de mi agrado A jugarlo No, no, no No lo compares con esos juegos De aficionados amateurs Que solo tienen fanservice ¿Sabéis ese famoso juego Del que todo el mundo Está esperando la secuela? Pues este es totalmente nuevo Famoso juego Ahora permitidme que os lo enseñe ¡Oh, oh, oh, oh! What? Esta, esta ¿What? ¿Te imaginas que el primer juego También fuera Una simulación de esto ¿Sabes? Que tiene el juego en sí Jugando a esto gente ¡Buah! Sería una pasada Pero que nombre de mierda es ese ¿Qué es eso? Toda la existencia es una saga De juegos de aventuras El primer juego sale en 1996 Tratado de un grupo de chicas De institutos que buscan Verificar varias leyendas urbanas El jugador controla a la protagonista Como en un juego de scroll lateral Cosas débiles como los videojuegos No me interesan Amigo, ya no me gustas tanto, ¿eh? Además, no sé qué generación Pertenece a un juego tan viejo Con esa cara No sé si creerte Pero los juegos de aventuras Son aburritos y muy pesados, ¿verdad? No me lo expreséis Los juegos de aventuras Además, hay muchas razones Por las que vale la pena hacerlos Como por ejemplo Presupuesto limitado Vaya, a mí que me encantaba la saga No sé por qué Pero creo que la has estado A perder por completo ¿Tú no deberías estar derramando alegrías Derramando lágrimas de gratitud? He devuelto la vida A una saga abandonada ¿Y de qué sirve este juego? Lo que quiero decir es No estás diciendo que lo juguemos Solo para disfrutarlo, ¿verdad? Muy perspicaz, Hinata Así que Sí, este juego Es una serie de De nada De todas las cosas De nada Isla De nada No puedes De nada 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 Si no Sin duda Si no De nada No pasa Tu Es un tema muy común en las felices de misterio Como una conexión oculta entre dos hechos ¿Qué quieres decir? Si tú no te interesa saberlo Juega al juego No lo hagas, no le hagas caso, es una trampa Si juegas el incentivo No bastará con que no lo juguemos Tienes toda la razón, eres un auténtico genio Ya veo No se me había ocurrido esa posibilidad ¿Pero estás seguro de que sería buena idea no jugarlo? Recordad que conocer El incentivo significa estar preparado Los humanos que están preparados y aquellos que no No hay falta que os diga Quienes son los fuertes y quienes los débiles, ¿verdad? ¿Qué estás insinuando? Por poner un ejemplo Si alguien lo jugó a esa espada de los demás Esa persona podría ir a matarte Como un ataque preventivo Preventivo de morirse ¿De qué estás hablando? Estos dos enemigos, lo sabéis, ¿verdad? ¿De verdad queréis dar esa ventaja a vuestro enemigo? Si seguís empeñados en ignorar el juego Haced lo que os dé la gana Pero luego no digáis que no os avise No entiendo nada ¿Pero qué demonios? ¿Qué deberíamos hacer? A mí no me preguntes, no tengo ni idea O sea, como si el juego es peligroso Y no hay que tomársela ligera Eso está claro Tienes razón Será mejor esperar a ver cómo progresa la situación Y si mientras estamos esperando Alguien juega al juego a escondidas ¿Eso no sería peligroso también? ¿Quién quiere que averigüe el incentivo Se convertirá en el cazador Y el resto seremos sus presas No hay forma de pensar más retorcida Pues es la primera vez que concuerdo con ella Pero tiene razón Si vosotros preferís morir adelante Para ganar este juego hay que estar dispuesto a matar Yo no pienso acabar con Motogami o Hanamura Tras soltar esa frase Kusuyo se marchó Mientras nosotros le mirábamos impotentes La verdad Kusuyo tiene parte de la razón ¿Tú también? ¿Pero qué dices? ¿De verdad tienes tantas ganas de matar a alguien? No es eso Pero ¿Cómo vamos a poder protegernos Si ni siquiera sabemos el incentivo del asesino? Puede que esto sea cierto Pero... No importa ¿Eh? Con incentivo sin él no importa No voy a dejar que se muera Que muera nadie más Nunca jamás Esta pava estaba Está ganando bastante protagonismo Esta pava estaba ganando Como digo Bastante protagonismo En la historia ¿Será pila central? Quizás Vale Es Laura Será mejor que lo dejemos por hoy Intentaré darle un par de vueltas más esta noche Que será lo correcto De todas formas No pienso matar a nadie Nunca Ni yo Sería incapaz Será mejor que nos retiremos por hoy Nos vemos mañana Con la mente intranquila Volvamos a nuestras respectivas cabañas Pero aún así Esto sí que no me lo esperaba Que ya dijera algo así Con tanta convicción Nunca jamás dejaré que maten a otra persona Estaré llevando todo esto a su manera Pero... Sí que mola Tengo sueño Yo también me voy a ir a dormir No puedo ni empezar a entenderla Un incentivo para matar a alguien ¿De verdad es también que nos crucemos de brazos? ¿O sería mejor ser conscientes del posible peligro e intentar evitarlo? Una pregunta como esa está más allá de mis capacidades En un momento tan retorcizo como este No hay forma de saber que decisión es la correcta Vale Pues vamos a dejar por aquí el directo, gente Vale Que no me interesa lo que digas, amigo Vamos a dejar por aquí el directo, gente A ver si nos dice algo Ahora Manokuma Y si encontramos al personaje, pues eso Lo dejamos por aquí ya Buenos días, tal de siempre De venir al restaurante Sí, vale Pues eso Vamos a dejarlo por aquí, gente Directo, pues eso Han habido problemas En el directo del principio Por suerte Hemos tenido otra hora de directo En la cual no he visto que se hayan caído fotogramas O sea, han caído muy poquitos Gracias Así que nada El otro directo, como digo Que hemos hecho antes Que ha sido como una media horita O algo de eso Pues lo juntaré con este Y lo subiré a YouTube Ya sabéis, como siempre Los dos juntos Así que nada Como digo, muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo Y nos vemos en el próximo, gente Hasta la próxima